¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Así cerró el año escolar el Centro de Educación Básica 18 de noviembre, al ritmo de la música navideña y los adornos que son alusivos a la temporada. Así es, gracias a Dios, pues terminando ya, culminando un año más escolar, gracias a Dios, con altos y bajos, pero aquí estamos ya, celebrando la gran vía navideña, donde usted puede observar todos los trabajitos manuales que realizaron los niños para esta gran ocasión, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios, porque aquí estamos, terminando ya nuestro año escolar y muy agradecidos con todos los padres de familia, que por su apoyo no hubiera sido esto hecho realidad. ¿Cuántos cuadros tenemos acá? Todos los grados, aquí tenemos primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto, quinto, sexto y hasta el tercer nivel, séptimo, octavo y noveno. ¿Alguna vez que hay mucha preparación y sobre todo el trabajo que ustedes desarrollan? Así es, y padres de familia, que son muy importantes también en este proceso educativo, gracias a ellos, pues miren todos los trabajos manuales preciosos, bellos, que tenemos con la colaboración de los padres de familia, ¿verdad? ¿Está alusivo entonces? No, esto está precioso, si ustedes pueden ver y tomar las cámaras, que esto está al mejor adorno navideño. Los estudiantes disfrutan la celebración de la navidad y el compartir con sus compañeros, quienes día a día se esforzaron para culminar con sus clases. Para Metro TV y Radio Ilusión, la 107.5 FM, les informó Amanda Pastrana. Gracias. 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 Gracias.